Ja ja, yeah, no es milímetro ya tu sabes V.O.A.C. Manner, that boy Tu de nuevo baby Mira hace tiempo vengo haciendo esto, ya hace tiempo atrás Ya se fue hace tiempo Muchos dicen que se olvida con el tiempo pero yo nunca lo olvido Hemos sufrido muchas veces pero hoy estamos aquí Loco venimos desde lejos, estamos bien pero así no fue todo el tiempo Loco yo digo lo que siento, hoy estoy bien pero así no fue todo el puto tiempo Así no fue como empezamos, así no fue Pero mira como vamos, porque loco, porque vamos a chingarnos duro Así le voy metiendo para buscar vuestro duro Todo es diferente, yeah, pero todo está bien Hoy si vamos para frente, hoy estoy viendo resultados loco Le estoy metiendo más, hoy estoy moviendo más Loco le dije que no iba a parar, lo dije un día Se quedó muy bien porque voy más para arriba y yo no me detengo No, ya mero se va a sentir lo que aquí estamos haciendo Mira hace tiempo vengo haciendo esto, ya hace tiempo atrás Ya se fue hace tiempo Muchos dicen que se olvida con el tiempo pero yo nunca lo olvido Hemos sufrido muchas veces pero hoy estamos aquí Loco venimos desde lejos, estamos bien pero así no fue todo el tiempo Loco yo digo lo que siento, hoy estoy bien pero así no fue todo el puto tiempo Y si cabrón estamos mejor ahora, es la verdad, es mucho mejor ahora Y la neta nadie va a poder pararlo, ya es que así como vamos nadie va a poder frenarlo Yo creo que lo merezco, yo creo que lo merezco porque yo mismo lo siento Y nadie me saca de esa, óyeme y nadie va a sacarme, donde hago darle la sorpresa Yo creo que lo merezco, yo creo que lo merezco porque yo mismo lo siento Y nadie me saca de esa, óyeme y nadie va a sacarme, donde hago darle la sorpresa Yo soy KN9MM, cabrón Yeah 9mm le muestro baby, ya tú sabes